exacta de que tenés que hacer este a este, este a este, baja este a este una gana jugá con el 4, el 4 baja el 5, 5 para allá y después, porque después de esto, al quinto movimiento termina tirando un pelotazo de 40 metros ¡no! nada de lo que quieras llevar a cabo dentro de la cancha con cierto éxito lo podés improvisar vos tenés que llevarlo adelante lo mejor que tiene el fútbol es la improvisación eso la gambete al jugador, le salva a la derecha o le salva a la izquierda para mí es un riesgo innecesario fundamentalmente cuando es un saque de arco tengo miedo que termine muy mal esto si cuando la tienen los centrales, que la recuperaron, ahí si, como en el gol en el que sale esa baleta desde la salida del arco es un riesgo innecesario y la un... yo no estoy de acuerdo con que se haga la única forma de hacerlo es practicándolo ¡jate de joder! ¿Macherano es un ser inteligente? si perfecto mascherano me confirmó mascherano sabe todo mascherano me confirmó que en el barcelona tienen ensayadas 70 variantes de salida impacto está dando razón a mí entonces, 70 razones quiere decir hay mil maneras de salir del arco no son ensayadas que van a ensayar 70 mal que van a ensayar 70 mal fíjate esto va a decir... a ver... hacemos la se... hacemos la se... hacemos la se... hoy nos toca... a ver... llega... y la tiene Romero a ver... a ver... pará... hacemos 6-3 6-3 se la da esta y vuelto se la da esta y vuelto no, no, pará... hagamos 6-7 pues ya la vieron ellos 6-3 no estás mal de la pena déjame... déjame... 69 no, por la duda sos terrible, eh Dante Pancel por favor, quedate en la tumba y no escuches estas cosas Dante querido Dante no escuches la barbaridad que dice este hombre supuestamente que te moriste en el 78, 22, 37 años no por favor quedate ahí no escuches esto que todo hay que ensayar en el fútbol fútbol dinámica del pasado los mejores partidos son los que no se ensayan nada pin, 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 gol tiki, 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 tiki los buenos jugadores juegan a ver qué carajo ensayaba Riquelme para jugar como jugaba a quién quieren conocer ustedes? a la leyenda norteamericana sudamérica 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 no era tan complicada ve que hay que ensayar Horacio no era tan complicada ve que hay que ensayar Horacio 6-3 6-3 y viene de casarse en Las Vegas otra de los frentes otra que los pilotos de aerolíneas no se calma no se calma es un tremendo pero le tiraron tiene mucha testosterona es un poquitín anti Messi sí y le molesta le molesta que haya alguien que reciba más elogios que Riquelme entonces es como que y la vida es así igual en esta tenía razón Pagani tenía razón Pagani yo siempre recuerdo que cuando España lo daban por muerto en la primera ronda del mundial él era el único que defendía a España y salió campeón del mundo es verdad pero tenía planificación sabe de fútbol sabe es un poco terco un poco terco bueno un saludo un saludo un saludo a esa un saludo que cuando se estén